El famoso youtuber Luisito Comunica fue detenido por la policía venezolana al haber ingresado a grabar a la Cota 905, que según él mismo contó, es uno de los barrios más peligrosos de Caracas. El youtuber empezó dejando en claro que fue detenido en gran parte por su propia seguridad al ponerse en riesgo y que las autoridades actuaron por varias razones, aunque el principal motivo de su detención fue mantenerlo a salvo. Seguido de esto, Luisito señaló que sólo estuvo retenido un par de horas y que jamás lo esposaron o violentaron. Por el contrario, las autoridades venezolanas intentaron mantenerlo a salvo del peligro del lugar. Estuve detenido por tres o cuatro horas y en ningún momento me sentí en riesgo. También el famoso youtuber comentó, fui completamente responsable de ir al lugar donde fui detenido. Fue mi idea ir, fue mi culpa no haber investigado lo suficiente antes de acudir. Mi responsabilidad de nadie más.